Una inestabilidad que vive el país por la cercanía de la zona de convergencia intertropical podría provocar un aumento de lluvias. Es por eso que la Comisión Nacional de Emergencias tomó la decisión de mantener una alerta verde para el Pacífico Sur y Central, como vemos en este mapa. La comisión solicita las siguientes medidas para los comités de emergencia e instituciones. 2. Monitorear las condiciones del tiempo en el ámbito local y estar pendientes de las condiciones meteorológicas a partir de los informes del Instituto Meteorológico Nacional. 3. Mantenerse activados y vigilando los sectores de mayor riesgo en los cantones. Y también a la población en general, mantenerse informada por medios oficiales, extremar precauciones en las partes montañosas del país. También precaución a la hora de navegar. Precaución a las pequeñas embarcaciones, tanto de pesca como turismo. Y precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras, por lluvias, niebla y vientos, tanto por visibilidad como caída de ramas o algún deslizamiento. 2. Monitorear las condiciones del momento, tanto de Andreas. 5. Pas de las condiciones del tiempo. 4. Dicenarlas. 5. Deojados. 5. Deojados.